Según dio a conocer el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales este 2020, sumaron 15.521 solicitudes de acceso a la información pública, las representadas por la ciudadanía ante alguno de los 235 sujetos obligados de Yucatán. Los cinco sujetos obligados que recibieron mayor número de solicitudes de información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia fueron el Ayuntamiento de Mérida, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Administración y Finanzas, además de la Secretaría General de Gobierno. Las estadísticas arrojadas por la propia plataforma revelaron que del total de solicitudes realizadas, el 4% corresponden a temas relacionados con la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 en Yucatán. En el periodo de referencia, el INAIP Yucatán también recibió 1.073 recursos de revisión, lo que se traduce en un mayor conocimiento de esta herramienta ciudadana de segunda instancia, es decir, el mecanismo con el que cuentan los solicitantes inconformes con la respuesta recibida a sus solicitudes de información y que ejercen ante el INAIP Yucatán para que éste garantice su derecho a saber. El comisionado presidente Aldrin Martín Briseño Conrado señaló que a pesar de que el 2020 fue un año atípico, la ciudadanía demostró su interés en ejercer el derecho humano, acceso a la información pública, adaptándose a los medios electrónicos. En cuanto al ejercicio presupuestal 2021, el presidente del Pleno Órgano Garante informó que fueron designados 24.874.222 pesos, lo que suma un 10% menos al presupuesto recibido en 2020. Adelantó que en las próximas semanas se darán a conocer los resultados del Programa Anual de Vigilancia 2020, que realizó el INAIP Yucatán de octubre a diciembre del año pasado, a 93 sujetos obligados distribuidos en las nueve categorías del padrón estatal. Gracias. 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 Gracias.